Tienen ustedes la cara de Sergei Artemiev, de Leningrado, Unión Soviética, pantalón negro Jerry Massie. Pelea pactada a seis asaltos correspondiente a los pesos ligeros. Artemiev, 21 años de edad, como amateur en la Unión Soviética, efectivo más de 200 peleas. Casi nada, ¿no? Sí, casi nada. Una gran experiencia, sin lugar a dudas. 25 años de edad tiene su rival en esta oportunidad, que es en Massie. Por estos boxeadores soviéticos que han venido a los Estados Unidos, han venido a un grupo de seis por un lado y seis por otro. Están causando buena impresión, buen cruzado de izquierda ahí de Jerry Massie. Intercambio de Whirlpool, saca muy bien la izquierda a Sergei Artemiev. Baja la guardia peligrosamente, en mi opinión. Hay que corregir ese defecto. Oh, se come un buen cruzado de derecha ahí de Jerry Massie. Y Massie buscando desbordarse, quita impecablemente a Sergei Artemiev. Un estilo muy similar al de su hermano mayor, Alex, que tiene 23 años de edad, y a quien, a propósito, veremos en acción después de esta pelea. Baja, tiene la tendencia a bajar la guardia como lo está haciendo ahora, baja la mano izquierda. Peligrosísimo por parte del soviético. Y así es el típico fajador, va a ir hacia adelante constantemente, siempre lo ha hecho. Con lo curioso es que baja la mano izquierda y le pega donde está la mano derecha. Oh, un buen cruzado de izquierda de Artemiev. Puso esporádicamente en malas condiciones a Jerry Massie. Sata a los brazos Massie, pero sin tanta distancia, los envíos se pierden en el vacío. Busca el clinch y rehúsa a ingresar al clinch a Jerry Artemiev de la Unión Soviética. Está en malas condiciones, Massie. Se ve mal. Está midiéndolo, ahí está la derecha que ingresa. Y en malas, pésimas condiciones, el control de protección. Es contundente, derecha envió a Jerry Artemiev. Una recta, un recto derecha durísimo. Mira la carga nuevamente el soviético. Pantalón rojo, riguetes dórados, amarillos. Oh, recto derecha, contundente. En malas condiciones, Jerry Massie. Vamos a ver si puede sobrevivir el asalto. En malas condiciones, Jerry Massie. Está fuera de combate, sí señor. El señor refe, Bobby Watson, paraliza el combate. Ganador, ponocado técnico, el soviético, Jerry Artemiev. Y Massie estuvo muy de acuerdo con la decisión de Bobby Watson. Cuando éste le indicó que estaba detenido el combate, él le hizo un gesto con la cabeza, indicando que estaba bien. Recibió una tremenda palicia, podríamos decir, por parte del soviético Sergio Artemiev. Y ahora mejoró su récord como profesional a 4 y 0. Muy agresivo, siempre ha sido muy agresivo este joven Jerry Massie, pero sencillamente la técnica y el poder de pegada del soviético fue muy superior. Ahora vamos a ver la repetición de la derecha. Ahí está la derecha. Al mentón de Massie. Contó, le dieron un conteo de 8. Pero ya estaba antes, inclusive, ante ese derechazo que recibió, ya estaba en malas condiciones el Jerry Massie. Y sencillamente pues Artemiev se dedicó a terminar con su rival, lo supo hacer. Estamos hablando de un boxeador que ha tenido una experiencia de más de 200 peleas como amateur. En realidad, como profesional, esta es su cuarta pelea, pero peleó muchísimo como amateur. Sabe cómo terminar a sus rivales. Y lo demostró en esta oportunidad. Hacemos una pausa, amigos. Retornamos inmediatamente a 6 asaltos en la categoría Ligeros Juniors. Alex Artemiev, de la Unión Soviética, que se enfrenta a Bruce Navi. Volvemos. A ver, Lidia.